¿Qué es la Fiscalía General de Ucrania? Entre los cuales hay 437 niños. Los heridos civiles se cuentan en 11.000, aunque el fiscal ucraniano recalcó que el número final de víctimas probablemente sea mucho mayor, debido a que las autoridades ucranianas no tienen acceso a las zonas que están bajo el control de las tropas rusas en este momento. El informe de doctor Fernando también da cuenta de que hasta el momento se han documentado más de 45.000 crímenes de guerra y se han identificado ya a 216 presuntos responsables de estos crímenes, incluidos a 17 prisioneros de guerra rusos. Agrega que en las zonas recuperadas por las tropas ucranianas continúan apareciendo fosas comunes y cuerpos con indicios de torturas y ejecuciones. Y a propósito de esto, doctor Fernando, compañeros, el fiscal Kostin también contó ayer que han descubierto en cuatro edificios sitios de tortura utilizados por los rusos mientras tenían ocupada la ciudad de Herzog, que fue recuperada, recordemos, por las tropas ucranianas el pasado 11 de noviembre después de que Rusia anunciara su retirada de esa zona. El fiscal general de Ucrania explicó que en esos cuatro edificios visitados por los investigadores hay centros de detención provisionales donde durante la toma de la ciudad, doctor Fernando, los ocupantes detuvieron ilegalmente a personas y las torturaron brutalmente. Esto en palabras del fiscal general. Agregó que los investigadores incautaron trozos de porras de caucho que son como unos martillos, doctor Fernando, también un bate de madera, un aparato que era utilizado para electrocutar a los civiles, una lámpara incandescente y también balas. Por el momento, las autoridades ucranianas han comenzado ya a evacuar a los civiles de las zonas recientemente liberadas en la región de Herzog y también en la provincia vecina de Mikolaev. Además, temen que los daños que hay en la infraestructura de los edificios sean demasiado severos para que la gente pueda soportar el invierno, doctor Fernando, que ya está a la vuelta de la esquina. Entre tanto, el presidente Zelensky anunció que planea aumentar el número de batallones militares en las ciudades del sur y del este de Ucrania, preparándose para nuevas batallas. Que esta decisión fue tomada en una reunión con los responsables de defensa de Ucrania que fue celebrada el fin de semana. Y el presidente ucraniano, doctor Fernando, también recalcó que sigue siendo prioridad para el país poner en funcionamiento el suministro de energía tras los diferentes ataques rusos a la red eléctrica. Qué horror, qué horror. Los crímenes rusos no tienen perdón, no tienen perdón. Ayer hablábamos de los juicios de Nuremberg. No se va a hacer otra especie de juicio de Nuremberg al presidente. Pues, doctor Fernando, recuerde que el presidente Zelensky ha propuesto en varias ocasiones, sobre todo en la ONU, que se cree un tribunal especial precisamente para que se puedan condenar y se puedan hacer juicios por los crímenes de guerra que está cometiendo Rusia en Ucrania. Ha sido una propuesta de Zelensky en varias ocasiones. Bueno, como corresponde. Como corresponde. Los criminales de guerra, los de la Segunda Guerra Mundial, pagaron con su vida o con prisión perpetua sus gigantescos delitos, sus atroces delitos, sus espantables delitos, durante la guerra a la que precipitó un loco como Hitler a la humanidad. Vamos a ver qué pasa con Vladimir Putin y con los crímenes que está cometiendo, crímenes atroces. Deleza a humanidad, no hay duda ninguna. La semana pasada, doctor Londoño, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, declaró que se está produciendo una invasión en la frontera sur e invocó las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para permitirle aumentar la seguridad en la frontera. Abbot declaró que se está usando esta autoridad constitucional y otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para mantener seguros al estado y al país. Recordemos, doctor Londoño, que el gobernador de Texas, señor Abbott, fue reelegido en las elecciones de los Medterms del pasado 8 de noviembre, donde este plantea tomar una variedad de acciones, incluido el despliegue de la Guardia Nacional, para repelar y hacer retroceder a los inmigrantes que, según él, están tratando de cruzar la frontera ilegalmente. Enviar al Departamento de Seguridad Pública de Texas para arrestar y devolver a la frontera a los inmigrantes, que lo hicieron y construyendo un muro fronterizo en varios condados. Abbott también plantea desplegar cañoneras para asegurar la frontera, designar a los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, celebrar acuerdos con otros estados y potencias extranjeras para mejorar la seguridad fronteriza y enviar recursos a los condados fronterizos para ayudarlos a responder a la invasión fronteriza. El gobernador se regirá por el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece que el gobierno federal protegerá a cada estado contra invasiones. El día de ayer, doctor Londoño, ya se tomaron acciones referentes a la invasión que despliegan vehículos militares blindados a lo largo de la frontera con México, como parte de un plan para repelar a los inmigrantes que intentan ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Este anuncio de ayer surge cuando la falta, a falta de un mes, perdón, para el fin de una medida sanitaria que bloquea el ingreso a Estados Unidos a quienes quisieran pedir asilo, lo que hace prevé una llegada masiva de solicitantes que aguardan en México la ocasión de atravesar la frontera. La Guardia Nacional de Texas ha dicho en un comunicado, doctor Londoño, que están desplegando 10 vehículos blindados de transporte de personal M113 en la frontera sur de Texas y México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad. También manifestaron que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de inmigración ilegal y que están tomando medidas sin precedentes para salvaguardar la frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente. Siguiendo con el tema de la migración masiva hacia Estados Unidos, doctor Londoño, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció el miércoles su intención de cerrar las fronteras de su país a los inmigrantes económicos. La medida llegó tras la saturación de los servicios migratorios luego de que miles de venezolanos quedaron varados en Centroamérica tras el anuncio del pasado mes de octubre de la administración Bayron sobre un programa de permisos humanitarios para venezolanos que permitirá la entrada de 24.000 aplicantes y procederá a devolver a México a aquellos inmigrantes que intenten cruzar de manera ilegal por la frontera sur. El mandatario señaló que actualmente el país cuenta con una enorme lista de 200.000 solicitudes de refugio político, con la cual permite que el extranjero tenga derecho a no solo quedarse en Costa Rica, sino también aprovecha las oportunidades laborales. Estaremos atentos, doctor Londoño, y querida audiencia en lo que ocurre en la frontera sur de Estados Unidos, en el estado de Texas, sobre las medidas que tomará el gobernador Abel sobre la migración ilegal. La invasión, la invasión de los migrantes, la gente desesperada huyendo de sus territorios, huyendo de sus países, huyendo de una vida indigna como la que tienen en muchos países gobernados por la extrema izquierda. Eso es lo que está pasando y eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos en este momento.